Cuando nos enteramos de que en Wuhan existía este coronavirus COVID-19. Bueno, obviamente que hay personas que sin sustento afirman, ¿no? Que enfermedades contagiosas están vinculadas a un origen animal. Estas son cosas que escuchamos habitualmente. Hoy hablábamos del famoso pangolín, que muchos conocieron su existencia por el coronavirus. Sí, al principio se apuntaba a murciélago. Se mezcló en el medio un pangolín. No, porque lo que se decía es que era de un pangolín había pasado un murciélago y el murciélago a nosotros. Hicieron una ensalada, una genética complicadísima. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las zoonosis representan un gran porcentaje de todas las enfermedades infecciosas recientemente identificadas, así como de muchas de las ya existentes. Algunas enfermedades, como la provocada por el VIH, comienzan como una zoonosis, pero más tarde mutan en cepas exclusivas de los seres humanos. Vamos a conversar todo esto con un experto, con el doctor en Medicina Veterinaria, Eduardo Luegel, que además tiene estudios de posgrado en la Universidad de Edimburgo. Y además, Luegel es miembro del Colegio Real de Medicina y Cirugía Veterinaria del Reino Unido. ¿Cómo le va, Luegel? Bienvenido a Desayunos Informales. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Un placer saludarlo. ¿Cómo viene analizando usted todo esto que se desató con la pandemia de COVID-19 desde que nació, desde que nos enteramos que existían esos casos en diciembre de 2019? Bueno, eso es lo que uno se entera, pero hay otras cosas que se van sabiendo. Por ejemplo, en algunos países se han analizado muestras de suero que se habían refrigerado de pacientes que tenían esa sintomatología que se describe como parte de la pandemia y aparecen como positivas ya a este virus, coronavirus-19, casos anteriores a diciembre. Es decir, en diciembre es cuando nos empezamos a enterar que no es lo mismo que cuando esto es cuando comienza. Claro. ¿Hubo efectivamente un aumento de enfermedades infecciosas que tienen como origen un animal? Eso es muy difícil de aseverar. Lo que sí ha habido es un aumento de la capacidad diagnóstica que tenemos nosotros los humanos para entender las enfermedades como ocurren. Antiguamente se llamaban, ah, mire, se agarró una neumonía o el abuelo se murió de un andancio cuando vino el agosto. Es decir, ahora sabemos, tenemos instrumentos que nos permiten definir más cuáles son las entidades patológicas que enferman y que en algunas circunstancias causan la muerte. Claro, pero doctor, por lo menos lo que ha circulado en información en los últimos meses señala que hay sí, debido a diferentes factores, que estamos los humanos cada vez entrando más en hábitats de animales, que hay muchas veces consumo de animales que, por ejemplo, en China que no necesariamente están permitidos y que podrían precisamente generar esas apariciones de nuevos virus o de enfermedades zoonóticas. ¿Eso no es así o los estudios no son tan concluyentes como se afirmó cuando arrancó la pandemia? Desde mi punto de vista, aquí hay dos cosas que hay que separar. Una es la necesidad de los gobiernos de explicar los eventos de acuerdo a una determinada forma. Y otras cosas son los datos reales que se pueden o no obtener sobre una circunstancia, ¿verdad? Los datos objetivos que hay no son concluyentes, ni mucho menos de que es una pandemia de origen de los murciélagos o de los pandolines o de los hábitos de alimenticio de ninguna persona. Lo que hay es una pandemia en un virus que no era conocido, que es nuevo y por ser nuevo se enfrenta a una población susceptible, sin anticuerpos como nosotros y causa enfermedad que se transmite a gran velocidad. Eso es lo que se sabe. Especulaciones siempre hay. Además, se pueden encontrar circunstancialmente e incidentalmente virus de una especie en otras especies sin que necesariamente causen infección. Pueden ser presencias, por ejemplo, de contacto o de arrastre. No necesariamente se encuentran en distribución septicémica o en la circulación sistémica de un huésped. Luego, usted lo decía, nunca se terminó de confirmar aquella versión de los murciélagos o de los pangolines. Y estamos a más de un año del nacimiento de este virus. La pregunta es, ¿importa saberlo? ¿Importa conocer el origen o no? Yo creo que importa desde el punto de vista científico para poder ayudar que la especie humana siga teniendo una vida exitosa en la zona del planeta, como ha tenido hasta ahora. Ahora, encontrar el origen para poder echarle la culpa a Juan, Pedro, María o Alicia, creo que no tiene mucho mérito desde el punto de vista de la medicina y la salud global de las especies. Esa es mi opinión personal. Lo que sí importa es entender cómo funciona el virus, cómo se transmite, cómo es la patología que ocasiona para poder tomar las medidas higiénicas de comportamiento y médicas necesarias para controlar sus consecuencias. Claro. De todas maneras, lo que algunos apuntan es precisamente que saber cuál es el origen del virus podría evitar que, si se generó en base a una mala práctica humana, poder evitar que este tipo de virus sigan apareciendo. Porque lo que algunos señalan es que hay millones de potenciales virus letales en la naturaleza y que precisamente lo que tendríamos que evitar es que salten de los huéspedes naturales a ciertos animales a los humanos. Es que no sabemos si saltan. Eso no es así. Por ejemplo, le doy un ejemplo. La Salmonella enteritidis, que es una bacteria que aparece, infecta a los humanos y produce un cuadro digestivo, ¿no?, y diarreico. Ahora, esta Salmonella enteritidis, ¿saltó del humano a la gallina, de la gallina al ratón y después dio la vuelta? No lo sabemos. Nosotros lo que intentamos es entender la presencia. Y que haya virus, hay montones de virus, y los virus se están produciendo, regenerando, recombinando todo el tiempo. Son parte de la vida. Uno puede decir saltar, saltaron de los animales a los humanos. Nosotros somos animales, convivimos en el mismo planeta, y lo que tenemos que tener es una comprensión de los procesos, digo, ¿no? El hecho de que haya ganadería intensiva no quiere decir que los humanos nos vayamos a afectar con el virus de la aftosa. Son temas diferentes. Y haber conocido bien ese origen, ¿no?, y haber confirmado si era animal o no, ¿hubiese sido más positivo para desarrollar una vacuna súper efectiva o no? No, no, no. No interesa si la vacuna es de un origen o de otro. La vacuna es una cosa en sí. Por ejemplo, se llama vacuna porque se utilizó los agentes de la viruela de los bovinos y se inyectó en los humanos. Por eso se llama vacuna, digo, no tiene importancia. La salmonella es una salmonella. El virus es un virus, digo, lo que uno trata es de ayudar al cuerpo humano a generar una respuesta inmunitaria. Hoy usted, como profesional, ¿qué tal está desde su lugar, no? ¿Cómo visualiza el tratamiento que se hace de este tema a nivel de opinión pública, a nivel de grandes medios de comunicación? Yo creo que lo que hay que tiene sus cosas, sus pros y sus contras es que los temas se difunden y se pueden reflexionar y se pueden discutir y uno de esa forma aprende y puede posicionarse para defenderse de las consecuencias. Creo que es importante. Lo que a veces no es tan bueno es cuando temas que son de este índole se politicizan al extremo. Esto no es más que una pandemia y no es menos que una pandemia de una enfermedad que hoy es una urgencia nacional en prácticamente todos los países del mundo. Creo que se conoce, se habla. Lo bueno es que cuando aparecen estas cosas en un primer lugar se avisen, se comuniquen, entonces los demás se pueden proteger a tiempo. Eso sí es muy importante. Bien. Y desde el punto de vista científico, ¿qué es lo que usted cree que puede el mundo animal darle a la ciencia o a la medicina? ¿Qué puede aprender la medicina de la veterinaria? ¿Cómo se pueden retroalimentar ambas disciplinas, ambas ciencias? La veterinaria y la medicina son profesiones que pertenecen a la misma ciencia, como otras también que existen. Siempre actuaron juntas, nunca actuaron diferentes. Hay sociedades que las perciben de una forma o de otra. Pero las grandes soluciones del control de enfermedades, no de pacientes humanos, el paciente humano está a cargo del médico, por supuesto, pero cuando se trata de combatir la enfermedad como entidad en sí, no como un acto que sucede en un paciente individual, los profesionales de la medicina veterinaria y de la medicina humana siempre han sido unos y han actuado unos. Las vacunas, por ejemplo, se obtienen de la historia, parece con los animales. Los modelos inmunológicos para enfermedades humanas, por lo general, son siempre primeros en animales. Es decir, hay una historia muy larga. Los desarrollos de las primeras vacunas de coronavirus fueron en la década del 40 en animales. Las primeras vacunas contra el cáncer de origen viral se han hecho en animales y se han utilizado y se interesan primero en animales. Es decir, hay una coexistencia y una vivencia que va mucho más allá de lo que es la separación, digamos, profesional de quién cobra la consulta, quién hace tal cosa. Es otro estado muy distinto. Son partes de la misma entidad que uno podría llamar la salud global, que va desde la salud de la planta que uno se come hasta la estreta de un bovino que vuelve a refertilizar el campo. Son siempre actuando juntas. Loedel, mucha gente tiene la percepción de que lograr una vacuna en forma tan rápida como sucede hoy es negativo por la falta de aprobación. ¿Usted cree en las actuales, en las que ya están a disposición, en las que ya se están proporcionando? Lograr una vacuna no es lo mismo que licenciar o registrar una vacuna. Son dos cosas diferentes. Una tiene los pasos de la ciencia y otra tiene los pasos de las entidades regulatorias impuestas por las sociedades. El hecho de que se puedan obtener candidatos a vacunas rápidamente es producto que hay un trabajo de ciencia básica que es permanente y constante a todo nivel y por lo tanto permite que llegado el momento de identificar una enfermedad determinada se puedan generar candidatos de vacunas que luego pasen al sistema administrativo que las aprueba para su uso o no. Y es un sistema administrativo basado en toda una gradación científica. Por lo menos debe ser. Doctor Eduardo Luedel, muchísimas gracias por estos minutos. Que pase bien, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego.